Se recuerda a la pequeña que fue botada en un basurero en Cozamaluapan, afortunadamente está bien de salud. Médicos del Hospital Regional de Cozamaluapan han logrado salvar la vida de Milagritos en contra tirada entre la basura hace tres días. Milagritos este jueves aceptó sus primeros alimentos vía sonda que los médicos le hicieron llegar. La señora Adriana Más Michel, directora del Hospital Regional de Cozamaluapan, informó que la pequeñita Milagritos no presenta lesión alguna y los análisis clínicos que le practicaron salieron satisfactorios. Siento de parejas, se han anotado con la esperanza que las autoridades del DIF estatal les otorgan la adopción de Milagritos, mientras tanto le siguen lloviendo muchos regalos. La pequeña Milagritos sobrevivió dentro de una bolsa de minailón tirada entre la basura a temperaturas de más de 36 grados de la cuenca del Papa López, Noticieros Televisa, Gaspar Frías Rayo.